Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Toyota, del lado derecho tenemos lo que es la llave de encendido, del lado derecho tenemos tres palancas, la cual, la primer palanca es para la elevación de las cuchillas, la segunda palanca es para la inclinación del mástil, la tercer palanca es para activar el desplazador, del lado derecho también tenemos una palanca que es para encender los faros delanteros y lo que son los cuartos traseros. Tenemos la luz de stop, esa misma palanca es para las direccionales, ahí damos cuenta que la torreta funciona, ponemos reverso, la luz de reverso funciona, la alarma de reverso también funciona, del lado izquierdo, en la parte inferior del volante tenemos una, un switch que es para quitar el freno de mano, en la parte superior tenemos lo que es la palanca de tracción, tenemos directa, tenemos un golpe de gas, no tenemos la droga no tenemos que irnos un problema, es un problema, es muy, es un problema, es un problema que bora, Gracias por ver el video.